Hola Youtube mierderos, los saluda el condenado 2009, hoy estaba navegando tranquilo tomándome un cafecito, cuando me he encontrado frente a mis ojos cantidad de vídeos un poco incómodos a la vista, son de parte de dos personas diferentes, tras observar un tiempo a estos dos individuos deducir que uno es el creyente definitivo y otro el ateo definitivo, negativo y positivo, blanco y negro, como sea. Los dos se creen inteligentes pero carecen de una de las más importantes cosas en la vida, que es el respeto mutuo, los dos se la pasan sacando vídeos cada uno hablando de creyentes y ateos respectivamente, se la pasan peleando y haciendo respuestas a sus vídeos el uno al otro. En lo que a mi respecta se podría decir que soy una especie de mediador, pero ya me da asco ver tantos vídeos en Youtube donde los ateos y religiosos se pelean por quien tiene la razón y no llegan a nada productivo, solo se sigue con una interminable guerra que no culminará hasta que uno de los dos desaparezca por completo. Haganle un favor al mundo y maduren, hagan las pases y cada quien pa' su casa, ya parecen don perro y gato. Lo que ustedes necesitan es más love. Bueno y aquí termino con el sermón espero no haya sido muy duro, pero es que tenía que hacerlo para estar tranquilo conmigo mismo. Y como sé que este loquendo no ha sido muy gracioso les dejo un extra de gifs animados. Saludos. Saludos. Saludos.